¡Esta hora! ¡Esta hora! ¡Esta hora! ¡Esta hora! Yo les digo una cosa, ya hice yo un trabajo en esta ciudad. Allá afuera había unos delincuentes que nos estaban dañando a toda la ciudad. El Teo, el Muletas, la Perra, el Balas, el Güero Camarón, un zoológico de mugroso. Ahora les digo una cosa, todos ellos hoy están en la cárcel, todos. No dejé a ni uno solo en la calle, todos los metí a la cárcel. Hoy, hoy se los digo, vengo por otros delincuentes. ¡Exilente! ¡Exilente! ¿Están listos para ganar? ¡Viva! ¡Fueran los corruptos! ¡Fueran los madrones! ¡Fueran la gente floja! ¡Viva el PES! ¡Viva! ¡Viva Cunhala y Saola! ¡Viva Tijuana! ¡Viva Tijuana! Entiendo a esas personas que no salieron a votar. Porque salieron a votar y ven la boleta y ven únicamente PRI y PAN. ¿Para qué pierdo mi tiempo? No vale la pena si solo hay dos opciones que al final son la misma. Yo lo que les digo una cosa. Hoy hay una opción real de gobierno. Hoy sí podemos cambiar el rumbo de esta ciudad. Hoy sí podemos echar del gobierno a estos flojos y corruptos. Tenemos que sacarlos de aquí, de este palacio. Porque ya no se va a llamar palacio. Porque en un palacio viven los reyes. Aquí viven nuestros servidores. Aquí se va a llamar el edificio de gobierno. Palacio es para la realeza. ¿Cuál realeza? Aquí no hay. Aquí no existe. Son servidores de nosotros. Y ahora resulta que la chacha se adueñó de la casa. Y nos echan afuera. Ahora para poder hablar con el presidente municipal hay que hacer antesala de un año. ¿Cómo es posible? ¿Ustedes saben quién les paga al presidente municipal? ¡Pueblo! ¿Quién le paga a los regidores? ¡Pueblo! ¿Quién le paga al gobernador? ¡Pueblo! ¿Quién le paga a Peña Nieto? ¡Pueblo! Si son nuestros empleados, ¿por qué no nos obedecen? ¿Por qué vienen y se llevan nuestro dinero? Ya está bien. ¡No más! Van a tener un cabildo que de verdad los va a representar. Y no los payasos que hoy tenemos ocupando una silla y nada más calentándola ahí adentro. Cobrando 75 mil pesos y no les basta, ¿eh? También se roban los apoyos sociales y esa es la verdad. Y por eso estamos aquí para decírselos, porque no nos hacen mensos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.